señores miren la condición en cómo tienen este señor aquí trancado un hombre que deberían estar dándole medicamento y buena alimentación esto va para el programa de fabio chiquenlo ahí es aquí en gasparra ronald miren cómo tiene ese señor trancado en la condición así que vengan rápido para el auxilio de este señor porque eso eso es inhumano de verdad que eso está bien feo así que ya usted sabe señor fabio dele para acá porque saquen este señor de aquí porque eso está pena me da así que ya está bien